Y también de varios impactos de bala acabaron con la vida de una persona en un barrio de la zona continental de la ciudad. Sicarios que ingresaron hasta una pequeña finca ubicada en el sector de la Nueva Granada acabaron con la vida de Víctor Manuel Hurtado Valencia de 46 años de edad. Los hechos ocurrieron hacia las 4 de la tarde de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades que practicaron la inspección del cadáver. La víctima de acuerdo con lo informado fue atacado por desconocidos quienes le propinaron 4 disparos en diferentes partes del cuerpo. Tras cometer el hecho, huyeron sin que hasta ahora las autoridades hayan dado con su paradero. Víctor Manuel Hurtado Valencia era natural de Buenaventura y recibía a Matías Mulumba junto a sus seres queridos.